El jugador que lleva tres temporadas en Maipú Arrancó el partido, el pelotazo largo Se excede en esta situación y termina siendo poco vistoso La mete Bolívar, buen pase, está habilitado, atención está el primero Sí, 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 gol, 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 Pedrozo ¡Gol! Gol de Atlanta, Pedrozo, Pedrozo se filtró entre los centrales ¿Un pase o un despeje de Bolívar? Bueno Pelota que viene a la mitad del campo de juego ¿Lo vio? Sí, lo vio Un pase perfecto, filtrado para Pedrozo Que lo mira volado, que lo viene a atorar Pero con una sutileza termina tocando por abajo el arquero Viene el centro de Cachi, ahí está el cabezazo de Moreira Quedó gol, penal Penal cobró Rivero Bueno La infracción, vamos a ver, el tiro de esquina Bien pasado para Moreira Mano Y con la mano Hay una mano, ¿no? Que se estira también No, no alcanza Casi 15 del primer tiempo tiene el empate Maipú en los pies De Parisi ¡Gol! ¡Gol! Del Deportivo Maipú Gonzalo, Gonzalo, el toro, el toro, el toro Parisi Para Ortega, se viene Luciano Acá va Orteguita, Orteguita, Orteguita Bicicleta para un lado, bicicleta para el otro Santi González en el área Penal Cobró el árbitro, lo agarraron del hombro Según Rodrigo Rivero Cuando quería girar Santiago González Penal Cobró Rivero Que le terminan convirtiendo Lo termina talando abajo En el pie de apoyo Le terminan pegando al número 7 De ir Santi Acá va Santiago González ¡Gol! Baila, baila, baila Santi Y también de Antonio Se viene Luque, se viene Luque Se mete en el área ¡Qué bien Luque! ¡Se entró! Y en el primer palo Estaba atento, volado Para en dos tiempos Controlar la pelota Bueno Luque cambió de ritmo Por abajo Cuidando la pelota Fernández Al piso Iba Cachi Se la lleva Santiago González La apuntió por un costado Está, está, está Santi, Santi, Santi Tapó el arquero Tapó el arquero Tapó Rago Se agarra la cabeza Santiago González A su compañero Vamos más arriba Salga más adelante, ¿no? La pelota que vino para Pedroso Pedroso ¡Oh! Al lado, al lado, al lado Al lado del palo Esa pelota De Alan Pérez Para Dramicino Dramicino que se la lleva Acaba el once Se viene el flaco Dramicino El toque vino para Pedroso Pedroso abrió para Luque Está el empate El centro ¡Sí! No pudo Colombini No pudo Colombini No pudo Colombini Le anticipo Qué buena jugada Caramó Atlanta por derecha La devolución Y la fue a buscar El centro Es muy bueno Termina llevándose por delante La pelota Colombini No le alcanzó a puntear De la buena manera Que necesitaba para Eso que aguanta Lo tocaron abajo Pregunto El balón que le va a quedar A Bolívar de derecha Para la foto Para la foto Hermosa pelota Atajó El arquero El número uno volado El centro que va Muy bueno La peinaron El que la peinó fue López Pide córner López Quiso avivarse Mete el centro Santiago González Cabezazo Al lado Al lado Al lado Anticipó Sorprendió El número ocho El toquecito de González Para Bonacorso Bonacorso para González Se viene Maipú Se viene Este es Santiago De Gaetani Que la mete de primera Le salió un remate Prácticamente al arco Cuidado Y casi se le mete Arrago La tocó el arquero La tocó el arquero Pero la tocó Donde estaba el arco Y ahí fijate Es un remate Con mucho efecto Me da la sensación Que la mano está afuera Es probable Es probable Sí Es probable que haya estado afuera La pelota cuando la tocaba En toque de Moreira Cambió para Bonacorso De Bonacorso para Antonio Antonio Lampone Para Santiago González Corre Santiago Va al mágico El centro por abajo Saca a Lampere Le quedó a Bonacorso Tiró No La dejó en el medio Y llega Orteguita Tiró Golazo Gol 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 El Deportivo Gran jugada Está el cuarto El desvío de Parisi Llega el loco Díaz Por el otro lado Se viene Díaz Se viene Díaz La tocó atrás La pelota le queda a Ceruti Ceruti que se va a animar Ceruti que cambia Se viene Bonacorso Maipú que quiere el cuarto Ataca el cruzado Ataca Se viene con la pelota La pelota ahora Santiago González Va Santi El centro es muy bueno Atención Está La bajó Ceruti con la cabeza Pide en mano Pide en mano Esto es saque desde el arco Porque rebotó En más Atención Cardoso El centro El desvío de Parisi La pelota que la tiene que sacar Castelli Le quedó Pedroso Buscó a colocar No le entró bien Esa pelota el 10 Le quedó muy bien Dos grupos También Por eso Maipú Se ha fijado como objetivo Entrar en la Copa Argentina Ya que está lejos De la zona de clasificación Se viene Bizanz Se enganchó Bizanz Contra Bonacorso Volvió a enganchar Qué bien la hizo Triple enganche El centro Está Gol No tapó el arquero Gol 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 Lo marcó en línea Gol Gol De Maipú Colombini Creo que fue el que cabeció Lo hizo el 9 Gran jugada de Bizanz Por la izquierda Atlanta para meterse en el partido Pero esta La de Bizanz Con un quiebre Primer enganche Segundo enganche Otro enganche más El centro a la cabeza De Colombini Que la manotea dentro del arco Bien por el relato Del ojo El relator Digo Para que el partido Se ponga Ahora sí Otra vez en carrera El bohemio Lo gana Maipú Pero ahora dos Muy bien Le va a pegar esta pelota Santiago González 3 a 2 Está el partido Antonio que la mete Va a ganar Maipú Ganó Maipú Ganó Maipú Ganó el deportivo Maipú En Mendoza Le ha ganado 3 a 2 A Atlanta Una victoria muy trabajada Te dije que se iba a picar Lo fueron La batalla Mejor El El Gracias.